Música ¿Te armaste una biblioteca en la villa de La Cárcoba? Sí, en La Cárcoba, en la biblioteca en la que nací. Se llama justamente Biblioteca Popular La Cárcoba. Me fui en libertad el 9 de noviembre del año 2011 preguntándome cómo hago para no caer otra vez en cana. Era como la pregunta así sumamente egocentrada, ¿viste? Como era mi pregunta. Era lógica. Y todos estaban ahí con Navidad, Año Nuevo, qué sé yo. Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo, no? Y estaba con Mosquito, un muchacho que habíamos armado junto la biblioteca dentro del penal. Y me dicen, ¿y qué vamos a hacer negros nosotros? Una biblioteca. Si las bibliotecas no salen bien. Y el 22 de enero del año 2012 ¿Inauguraron la biblioteca? Empezamos con un mojón que era un cartel que decía Biblioteca Popular La Cárcoba en un espacio recreativo ahí justo enfrente de la casa de mi vieja al lado de un santuario, el Gauchito Gil. Yo, de alguna manera, lo único que quería compartir con mi comunidad, con mi barrio, era esta experiencia educativa que había tenido yo dentro de la cárcel. Y la posibilidad de encontrar un camino nuevo viviendo en una biblioteca. Porque viví mucho tiempo dentro de la biblioteca, en la cárcel. Y eso fue. Casi como sin querer, ¿viste? Como inauguramos una biblioteca. ¿Y cómo andaba gente? Y la verdad que hoy estamos con mucho crecimiento. Qué bueno. Orgullosamente. Van aproximadamente 150 familias. Mirá qué bien. Tenemos, somos sede de un programa de educación que se llama Programa Fines, que es donde tiene certificación oficial del secundario. Tenemos una escuelita de artes y oficios. Distintos talleres artísticos, educativos. Crecimos un montón. Crecimos en comunidad y crecimos ediliciamente. Y la verdad que lo más importante para nosotros es que estamos haciendo de la Carcoa un territorio educativo. O sea, esta idea de que también se puede construir una experiencia educativa y de producción de conocimiento en la villa. Sí, claro. Con esta lógica de que hay muchos saberes que recuperar y ponerlo a disposición de la sociedad. ¿En qué estás laburando ahora? ¿Qué haces? Y ahora soy sociólogo y trabajo en un equipo de investigación en la UNSAM. Se llama CEPTEZA. Y lo que hacemos ahí es un análisis sobre las distintas formas de producir valor. Sociología del trabajo. Y por eso mi tesis con los cirujas. Claro. Y ahí con un desafío académico bastante interesante. Con esta idea de la incorporación de la industria 4.0 en el mundo laboral. La crítica a la figura del sindicato como representatividad de los trabajadores. Y más que nada sobre las fórmulas de validar el saber. Es como nuestro gran centro. Estamos ahí como diciendo que creemos que las formas clásicas de reconocer el trabajo están de alguna manera quedando cortas. Sí, claro. Esos son como, ¿no? Hacemos trabajo de investigación, relaciones laborales. Y ahí estamos como dando un aporte ahora como diciendo, tenemos el 40% de una población... Algunos le llaman economía popular. Otros le llaman trabajo informal. Pero ambos o ambos discursos están dando cuenta de que hay una nueva forma de trabajar que no está podiendo ser reconocida o registrada por las instituciones. Ya sea la academia en este caso, ¿no? ¿Te pasó que chicos, que pibes chorros del barrio fueran a hablar con vos para preguntarte por tu experiencia? Los pibes no quieren robar, ¿viste? A mí me pesa mucho que me digan, no, vos sos el ejemplo. La verdad porque yo conozco bien la vida que llevo y que llevé, ¿no? Y la que quiero llevar. Sí, sé que es una gran referencia para muchos pibes. Sigo caminando el barrio, sigo parando en la esquina, pero hablo de educación y hablo de universidad. No solamente los pibes, sino también sus familiares encuentran en nuestra biblioteca la posibilidad de algo distinto. O sea, como... No se sabe muy bien qué, ¿no? Pero se sabe que uno puede construir un horizonte alternativo a la vida clásica que tienen los villeros, ¿viste? No se sabe muy bien qué, ¿no? No. 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 No.